En esta edición de Campus TV Profesionales con mirada indígena Estudios generales estrena edificio Expertos de la Universidad de Chile compartieron sus experiencias sobre innovación Una por la interculturalidad Mensajeros de esperanza El legado de un visionario Jóvenes talentos debutarán en dirección teatral Bienvenidos a una edición más del micro noticiero Campus TV Enseguida todos los detalles del acontecer universitario En la primera graduación de 2017, la Universidad Nacional entregó a la Sociedad Costarricense 2.453 nuevos profesionales Justamente entre ellos hay un grupo de 43 indígenas provenientes del sur del país Los estudiantes indígenas obtuvieron su título de bachillerato en educación con énfasis en educación rural Primero y segundo ciclos Carrera impartida por la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional En una ceremonia de graduación realizada el pasado sábado 3 de junio en la Escuela Rogelio Fernández Güell en Buenos Aires de Punta Arenas Las personas graduadas provienen de territorios como La Casona, Cabagra, Salitre, Ujarrás, Boruca, Alto Laguna, entre otros Y representan a cinco grupos indígenas Bribri, Cabécar, Nove, Bruncas y Teribes La graduación de maestros indígenas es de especial relevancia porque responde a las necesidades de formación docente para contextos indígenas Con una mirada intercultural, afirmó Kenneth Cubillo, director de la División de Educación Rural del SIDE El Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional inauguró su edificio en el marco de la Semana del Nuevo Humanismo En el marco del proyecto de mejoramiento de la educación superior financiado por el Gobierno de la República con recursos del Banco Mundial El Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional se propuso la renovación de su programa académico sobre la base del desarrollo de los ejes de horizontalización, virtualización, internacionalización y comunicación intercultural e intergeneracional El diseño y construcción de este edificio complementa el reto del centro sobre la base de esos ejes Trascender de lo multidisciplinario a lo inter y transdisciplinario Se espera que esta infraestructura contribuya a potenciar estos ejes así como la interdisciplinariedad en todas las áreas de acción sustantiva Es importante que impulsemos formas de convivencia donde impere el sabernos comunidad Se trata entonces de fomentar un humanismo donde estén incluidas todas las personas y se promueva su bienestar integral y el despliegue de sus potencialidades El nuevo edificio ubicado en el campus Omar Dengo, en Heredia, consta de cuatro niveles en un área de 2.257 metros cuadrados y resuelve un problema de caducidad de la vida útil de las viejas instalaciones del centro que se caracterizaban por ser de las más antiguas de la institución Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional promueve la formación de los estudiantes bajo el principio del humanismo dictado por el Estatuto Orgánico de la UNA el cual llama a la promoción de la justicia, el bien común, el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los derechos de las personas y la naturaleza Expertos de la Universidad de Chile compartieron sus experiencias en mantenimiento e innovación del patrimonio agroalimentario con los extensionistas de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Del 28 de agosto al 6 de septiembre, académicos de la Universidad de Chile participaron de un taller sobre horticultura, patrimonio cibogropecuario, calidad agrícola y proyectos rurales organizado por la Escuela de Ciencias Agrarias La formación de identidades a través de la culinaria, diría más bien es importante porque cuando uno busca o cuando uno va formando identidades surge la mezcla de dos cosas por uno, cómo se transmite ese patrimonio que es inmaterial que tiene que ver con las culturas, las formas de hacer las cosas cómo nosotros generamos la identidad y el ser parte de un grupo y cómo esta identidad y ser parte de un grupo se asocia por lo tanto a la diferenciación de otros grupos sin decir que este grupo es mejor o peor, sino que son solo distintos cuando vamos transmitiendo de generación a generación los saberes tradicionales estos también se van expresando de cierta manera en los alimentos que comemos y en la culinaria, que quiere decir en la forma de preparación de los alimentos La evolución humana establece procesos de recolección y producción de alimentos revisando las dimensiones de tiempo y espacio se establecen cómo es urgente la necesidad de alimentarse para la construcción de una sociedad, las tradiciones, las culturas y la formación de las identidades Los alimentos dan identidades y por lo tanto la seguridad alimentaria presenta una complejidad intergeneracional Este es parte de un plan de trabajo de la Escuela de Ciencias Agrarias en el que busca fortalecer algunas áreas que en los diagnósticos y los trabajos que hemos hecho a nivel de escuela pues muestran la necesidad de un impulso por ejemplo, estamos hablando del tipo de transferencia tecnológica de asistencia técnica, de acción social que debemos impulsar con las comunidades en ese sentido la universidad tiene que tener mucha claridad de cuál es la diferencia, cómo diferenciar el servicio que damos y a qué apostar y ahí aparentemente digamos el trabajo es distinto, es fuerte, es robusto es el tema de innovación en procesos de desarrollo rural que implican generar la búsqueda de mejor calidad de vida para las comunidades y las familias de productores De acuerdo con Evelio Granados, director de la Escuela de Ciencias Agrarias esta iniciativa forma parte de la capacitación que se quiere brindar a los académicos para el desarrollo y mejoramiento de la extensión universitaria En el año de la Una por la Vida, el Diálogo y la Paz la Universidad Nacional puso sobre el tapete el tema de la interculturalidad En ese marco del año de la Una por la Vida, el Diálogo y la Paz la rectoría, la Comisión Una por la Vida, el Diálogo y la Paz y la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión organizaron la lección inaugural del segundo ciclo lectivo sobre el tema del saber dominador al diálogo intercultural Filósofo y especialista en interculturalidad Raúl Fornet Betancourt tuvo a su cargo esta conferencia inaugural el pasado 31 de julio en el Auditorio Clodomiro Picado del Campus Omar Denko Que yo no discuto sino que parto de ellos son parte de mi biografía es, primer supuesto el orden del saber que nosotros en la universidad llamamos orden cosmológico y disciplinar del saber no agota el ámbito cognitivo del ser humano la epistemología la ciencia no es ni la medida ni el criterio último del conocimiento humano segundo supuesto como consecuencia de eso un debate sobre la ciencia sobre el saber científico tiene que ir más allá de los criterios epistemológicos tiene que ir más allá de un diálogo de aquellos saberes que tienen la pretensión de ser reconocidos como saberes científicos el conferencista para quien el concepto de epistemología europeo es colonizador destacó que este ha degradado la naturaleza y ha dado superioridad al sujeto al ser humano como si no tuviera nada natural como no sea para dominarlo y someterlo vamos a una pausa y enseguida continuamos con más del micro noticiero Campus C El Banco Nacional y la Universidad Nacional unieron esfuerzos para fortalecer los beneficios del sistema de becas de la UNA que ofrece oportunidades a estudiantes en desventaja socioeconómica para que puedan cursar estudios universitarios Sumate vos a este esfuerzo conseguí usar tu carnet tarjeta UNA Banco Nacional que además de servirte de carnet de identificación con foto y de tarjeta de débito asociada a una cuenta de ahorro electrónica generará cada vez que la uses en datáfonos del Banco Nacional en comercios un porcentaje de apoyo al sistema de becas de la Universidad Nacional Conseguí tu carnet tarjeta UNA Banco Nacional en el Departamento de Registro de la Universidad Nacional y contribuí de manera solidaria Volvemos con más del acontecer universitario Reconocidos pensadores chilenos estuvieron en Costa Rica para promover el pensamiento positivo y la conversación terapéutica Humberto Maturana biólogo escritor y Jimena Dávila epistemóloga y orientadora de relaciones humanas los dos reconocidos pensadores chilenos ambos cofundadores de la Escuela Matrística de Santiago Chile traídos al país por la Universidad Técnica Nacional estuvieron de paso por la Universidad Nacional participando de diversas actividades algunos de sus puntos de vista sobre la vida de seguro le resultarán valiosos para ambos el cáncer puede ser el resultado de emociones negativas no canalizadas como el odio sus posiciones en torno a los sentimientos y su vínculo con posibles enfermedades les ha valido airadas reacciones en toda América Latina de parte de la medicina convencional los dos especialistas coinciden en que un mal pensamiento no solo puede comprometer la salud también las acciones conscientes aquí hay dinámicas diferentes todos los aspectos del modo de vivir si yo tengo una teoría eso es parte de mi modo de vivir si tengo una creencia religiosa eso es parte de mi modo de vivir si tengo un cierto hábito cualquiera es parte de mi modo de vivir porque guía la realización de la autopoyesis los conceptos y teorías de Humberto Maturana y Jimena Dávila han influido las ciencias naturales la antropología la psicología la sociología un sinnúmero de áreas del conocimiento humano una nueva obra conmemorativa sobre el expresidente Alfredo González Flores va a servir de referencia para centros educativos y ciudadanía sin duda don Alfredo González Flores refleja lo mejor de nuestro país es la personificación de muchos de esos principios y valores que han hecho grande a Costa Rica y que nos enorgullecen como nación por eso agradezco a la empresa de servicios públicos de heredias al doctor Oscar Aguilar Bulgarelli por haber logrado convocarnos en torno a esta nueva obra de don Oscar que sin duda constituye un rico aporte al conocimiento de don Alfredo uno de los principales referentes de la historia nacional que paradójicamente ha sido sistemáticamente ignorado por la historiografía nacional pese a los múltiples logros que nos nos deparó así presentó el presidente de la república el libro Alfredo González Flores visionario de un cambio para Costa Rica escrito por el historiador Oscar Aguilar presentado el pasado 22 de junio en la sala magna del liceo de heredia con el patrocinio de la universidad nacional y la empresa de servicios públicos de heredia esta iniciativa surgió para conmemorar los 140 años del natalicio de González Flores y servirá como referencia en centros educativos y en la ciudadanía para poner en perspectiva su vida y obra Aguilar destacó en él las acciones de este político herediano que llegó a la presidencia de la república e impulsó un tránsito hacia una nueva concepción del estado de carácter reformista en los ámbitos político económico y social González Flores nació en heredia el 15 de junio de 1877 estudió en el liceo de Costa Rica y se graduó en derecho en 1902 a los 23 años fue diputado y llegó a la presidencia de la república sin un solo voto designado por el congreso ya que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para ganar las elecciones en diciembre de 1913 Dennis Ramírez y Jack City Sánchez fueron los ganadores del concurso Una Puesta al Fuego llegó el momento de conocer sus propuestas en escena Telma Darkings vuelve a los escenarios con Limones Dulces una de las propuestas ganadoras del certamen Una Puesta al Fuego 2017 promovida por la producción y el proyecto Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional el cual busca ofrecer un espacio de creación teatral propio a los estudiantes de la escuela en este caso centrado en la dirección escénica Limones Dulces obra creada por el académico Reinaldo Amien basada en el trabajo de las historiadoras Janina Pizarro y Dora Cerdas del proyecto Ecos de mi Sangre será dirigida por Dennis Ramírez Pérez estudiante de licenciatura Por su parte la estudiante Jack City Sánchez llevará a escena Enjaulados de la graduación a la esclavitud hay un solo paso una obra crítica a lo que realmente significa obtener un título universitario las obras se presentarán del primero al 10 de septiembre en el Teatro Atahualpa del Chiopo en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional viernes y sábados a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde la entrada tiene un valor de 3 mil colones para estudiantes y 3 mil 500 para público en general Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Campus TV Le esperamos el próximo mes con más del Acontecer Universitario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!